Durante el mes de octubre, el Distrito Escolar Independiente de Houston asesora a los jóvenes de nivel medio superior sobre técnicas de preparación para la universidad. Los estudiantes que cursan la preparatoria en HISC tienen acceso inmediato a las universidades de su interés, así como oportunidades de becas y carreras gracias a una conexión en la red electrónica que el Distrito les ofrece tanto a ellos como a su familia. Tenemos muchos recursos, incluyendo a Naviance, y Naviance es una herramienta donde ellos pueden agregar a diferentes universidades y hacer sus investigaciones sobre esas universidades. Asimismo, el Distrito cuenta con eventos como la Noche Universitaria IV Plus, en el cual representantes de distintas universidades de la nación conversan con alumnos sobre su interés e ingreso. Les puedes preguntar cualquier pregunta que no puedes encontrar en un sitio de internet. Por otro lado, los jóvenes del décimo onceavo y doceavo grado tendrán una excelente oportunidad el próximo miércoles 15 de octubre al poder realizar el preexamen conocido por sus siglas en inglés, PSAT, cuyos resultados manifiestan las áreas en que los estudiantes necesitan mejorar. Van a tener un día del PSAT donde van a tomar ese examen gratis. Por último, alumnos como Amber Muñoz, quien cursa el último grado de preparatoria en Lamar y quien desea estudiar psicología y neurociencia, comparte que eventos como IV Plus son de gran instrucción. Es importante aprender sobre los colegios porque necesito saber cómo es la cultura allá en las escuelas. Los estudiantes de nivel medio superior que desean más información sobre el departamento de College Readiness y la ayuda que proveen pueden comunicarse al teléfono 713-556-7196. Mariana Pineda con el Distrito Escolar Independiente de Houston.